Lo interesante, no, pero yo quería un poquito con lo que tú me habías preguntado sobre la pedalización, de cuando utilizar el pedal izquierdo, que es una sola cuerda, y yo sí, yo siempre dije que a mí no me gusta, yo casi nunca, es más, no recuerdo ni una obra donde yo la haya utilizado, porque primeramente, a la vez que pasa una sola cuerda, le está sacando la capacidad de las otras dos cuerdas de la potencialización, por algo si tienen tres cuerdas. Cuando tú la sacas de una, en realidad no está bajando el sonido. Sí, como efecto final, simplemente está sacando la posibilidad de los otros dos y que quede una sola, con todo lo que eso significa. ¿Qué significa? Bueno, menos potencia y todo lo que deriva de una sola potencia cuando tienes tres multiplicadas. Mediante tú que tengas la fuerza tuya tres veces y la tienes menos, sí, como resultado final va a ser eso, pero el resultado final va a ser que también vas a perder un montón de posibilidades. Entonces, para mí eso significa un montón de posibilidades. En realidad, lo que habría que hacer es trabajar con las posibilidades que tú le tienes que dar al dedo. O sea, el dedo tiene que tener la capacidad de tocar piano, mesopiano, fuerte, fuertísimo, hasta donde se pueda, obviamente. Y para eso es que sencillamente sintase y trabajar en función de eso. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner. Punto. Yo hice, de un meso, de un meso fuerte, fuerte, fui bajándolo piano hasta mesopiano y después pianísimo, sin mover el dedo. Porque esa es la cosa, sin mover el dedo. Por tanto, usted se vea. Sin mover la mano. Sin mover la mano. Sin mover la mano. O sea, porque está, está. No, 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 no. Así está. Yo no utilicé ni un recurso más. O sea, utilicé la fuerza natural sin poner. Por eso me apoyo acá para no verme obligado a que si la así, no, 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 no. Así está. Si se apoya en la mano así, directamente no tienes posibilidad ninguna de poder transmitir otra fuerza que no sea la propia de los dedos. Por eso es que la mano la apoya acá como si estuviera haciendo esto. Limpiando. Limpiando así y así. Por ejemplo. Fuerte. Va bajando. Va bajando. Así se va trabajando y así uno va viendo inclusive cualquier cosa, cualquier cosa. Pero claro, para eso hay que tener, hay que dominar el ataque. Por ejemplo. A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poder dominar bien todos los colores. Ahí salen todos los colores del piano. Porque si no... Le pongo un poquito de pedal, obviamente. ¿Pero qué pasa? Y salen así. ¿Qué lograste con eso? Se mezclaron todos los armónicos. Y no había necesidad. Porque no había ninguna necesidad. Ahora, ¿qué pasa si usted empieza a administrar el recurso del pedal en función de un problema musical? ¿Qué? ¿Qué? No tienes que poder pedal. Y ahí cuando se está acabando, puedes poner pedal. Para que sea un eco. Pasé por diferentes colores, diferentes colores cuando agarré el fa, sin pedal. Porque trabajé sobre el eco. Entonces ahí estás dando un recurso musical imponente. Después ahora vienen las terceras. Los acordes. Uno por acorde. Claro. Anote. No, no. Uno por acorde no. Después del acorde. Siempre. Buscas el acorde. Pones el pedal. Saca el pedal. Ahí. Sin acorde. Pones el nuevo pedal. Y se une. Saca el pedal. Luego me va a poner. Es al revés de todo lo que suele hacerse. Y ahí hiciste un pequeño cuadro musical. Solamente con esos cuatro compases. Solamente con esos cuatro ya diste una información letal. Musical. Donde utilizaste recursos de pedal. Pero utilizaste recursos de pedal a partir de una idea sonora que uno va haciendo. Que lo hay que ir ahí. Pero para eso hay que trabajar muy bien los dedos. Hay que tener una capacidad digital de los dedos. Que sean capaces de poder dominar sin necesidad de nada. No se necesita. Y es obviamente. Dedos de ti. Todo lo que hacen los... Al contrario, lo que hacen todos los pianistas. No se sienten. No. No. Dos colores. El cromatismo. Son dos colores distintos. 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 y esa textura es tan fuerte porque la izquierda hace no, acá otro problema más que tiene es la ejecución de los pianistas tocan fuertísimo a la izquierda y esta la hacen pianista no, buenísimo no pero me canta en la izquierda o no mirá me canta en la izquierda lo que intuyo no, no, está bien sí, pero lo que pasa es que ahí empiezan los dedos de espagueti a la napolitana con todos los pedales con el frío que hace vendría bien si tú cambias si hay dos colores distintos porque encima estás tocando en diferentes en, ¿cómo se llama esto? registros no, lo que estás diciendo es escuchar lo que estás haciendo es apoyando inclusive lo que está haciendo la izquierda porque cuando tiene ¿Entendiste? No, no, no Porque estás en el ti-ti-ti-ta-ti-do. Entonces si haces... Tú haces... Eso ya le da un color distinto, le da otra cosa realmente diferente. Igual... Béal, para ti. No, no, Béal. ¿Ve? Y una cosa. Entonces... Eso le da toda una proyección distinta. Es como cuando... Eso le da... Que le da toda una proyección distinta. ¿Ve? Ya lo de todo una proyección distinta. ¿Ve? ¡Ela persona... La persona... O estás por ella. ¡Ela persona... ¿Ve? ¿Ve? ¡Ve? ¿Ve? ¿Ve? ¿Los colores de ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto es lo que se te ayuda? Sí, se escucha el que hace. Sí, pero empiezan a sonar ecos y cosas que antes no salían. Por ejemplo, ¿cuándo van? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. O sea, porque un momentito ahí adentro es un folio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces aquí... Y queda más efecto. Pero esas cosas hay que trabajarlas. Claro. Hay que trabajarlas y trabajarlas con... O sea, es un trabajo fastidioso. Es un trabajo muy fastidioso porque se necesita trabajar muy... Mira, la mera cosa que hay que entender cuando uno va a estudiar cualquier tipo de obra que tenga ciertos... Ciertos... Ciertas situaciones técnicas... Como por ejemplo los estudios de Chopin o los estudios de Liske... Primero, hay que saber... ¿Qué es lo que se está buscando? Desde el punto de vista de la técnica, de lo técnico. ¿Qué es lo que se está buscando? Ya está. Bueno. Porque no se puede trabajar errores cuando realmente tú no sabes cuál es el error. O la persona no sabe o cree que se piensa que el error es este, cuando en realidad el error es de otra naturaleza. Igual, el tema de los estudios pianísticos de cualquier instrumento radica en, más que todo, en la repetición. No sé, uno puede tener una visión mental y si uno repite cien veces, es medio complicado que algo te pueda salir. Salvo que lo hayas estudiado antes. Por ejemplo, yo casi los 24 estudios, no los toqué todos juntos y mucho menos, pero sí, nada. Me lo ponía ahí a practicar. Pero yo sabía lo que yo quería. Entonces, como yo sabía lo que yo quería, no me iban a aparecer errores que realmente no saben cuál es el error. Pero, primeramente, yo no tengo ningún error de ese tipo de naturaleza porque siempre de chiquito me senté a estudiar una manera tal la técnica que es difícil que yo pueda tener un error. Salvo que no lo haya estudiado. Ah, si tú me dices, mira, tienes que tocar este número ahora. No. Voy a tocar cuarenta mil verduras tirando por todas partes porque así me le dan más ni me acuerdo cuál es la nota. Puede ser hasta que cambie hasta las notas. Muchas veces lo hago conscientemente. Pero bueno, a margen de eso. Pero bueno, pero yo sé que yo, desde que tengo uso de razón, que dije, me gusta este estudio. Y ahí D ¿De que? Música Música Entonces, yo voy trabajando eso. Más rápido, menos rápido. Y después, por supuesto, uno va encontrando cosas que pueden ser, por ejemplo, maneras de estudiar, pero más que todo, maneras de estudiar para que tiene otro tipo de perspectiva. Música Música Es lo mismo. Más o menos, o sea, si lo miras... Si lo miras así, me acuerdo, sí. Música Música Claro, va mucho. Y ahí, pues, ahí sí va mucho, porque aparte eso es pianísimo. Música Es otro tipo de textura musical. Bueno, estas son las principales maneras en que usted estudia. Habría que estudiarlo. Pero ya con esa óptica. Y empezar a resolver todo lo que te va a plantear muchas dificultades. Porque tú estás ya arrancando de una plataforma, que es lo que te digo. La técnica se tiene que crear a partir, uno tiene que crear una plataforma. Una plataforma donde uno pueda directamente empezar a decir, bueno, yo ahora diseño lo que yo quiero hacer. Pero ya tienes una plataforma para poder hacer lo que tú quieras. Y cada estudio, cada obra musical lleva una plataforma. Perdón. No, no, no lo dije bien. No lo expliqué bien. Hay una plataforma, digamos, para tocar, por lo menos, ciertas obras de Liz. Ciertas obras de Prokofiev, ciertas obras de Prokofiev, ciertas obras de Prokofiev, ciertas obras hasta, no sé, Rabel, Laval. O sea, ¿por qué? Porque todos salen determinadamente de cada autor. Chopin también tiene sus mismas formas también. Entonces, yo no digo que en toda la obra de Chopin todo sea igual. No. En toda obra de Liz tampoco. Pero sí hay diferentes acciones que hacen de que tú, si tú empiezas a crear una plataforma donde tú vas unificando ciertas cuestiones que pueden ser muy parecidas. Muy parecidas. Ahí ya tú creas una plataforma interesante. Porque te puede servir lo mismo para uno que para el otro. Y a veces te da autores distintos. A veces te da autores. Y no creo que se hayan sentado a pensar. Porque este pensamiento que yo tengo es un pensamiento que, no digo que sean únicos míos, pero nunca se lo escuché a nadie. Y mira que yo he visto, he asistido. Y se habla más bien de otro tipo de trabajo, de otro tipo de trabajo musical. Se habla más bien de otro tipo de cómo abordar ciertas cuestiones técnicas. Pero no. Nunca escuché de plataforma que te pueda servir, que pueda ir sirviendo para determinado momento. Y sí. Existe, por ejemplo, principalmente cuando tú vas a ver cosas muy parecidas, sonoras, cosas muy parecidas hasta desde el punto de vista musical. Y te dicen, mira que esto es parecido más o menos. Entonces por ahí ya tienes una plataforma donde puedes sencillamente ubicarla. Claro, pero para eso te conoces toda la hora. Porque si no la conoces, o la conoces distinta y no la conoces, a este punto de vista es obvio que te va a costar mucho trabajo. Por ejemplo, cuando tú haces... Esa es la fantasía de la oposición. Entonces ahí te das cuenta que ahí es muy parecida a muchas cosas. No sonoramente. Perdón. La música... Porque la música es otro tipo de música. Lo que está sonando con la fantasía. O cuando tú, por ejemplo, estás tocando... Cuando tú te das cuenta que hay muchas cosas muy parecidas en la resolución. Que son, claro, uno tiene que tener frente así la partícula. Por eso es muy importante meterse en leer las cosas que supuestamente aparecen secretas, que no están secretas. Bueno, sí puede ser secretas, pero si tú, por ejemplo, no estudias... Después puede ser que alguna obra te vas a encontrar algo parecido. Bueno, sí, bueno, no estudiando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo puedo ahí empezar a unir una misma plataforma. Hay otras que no. Hay otras que también les diría que no. Por ejemplo, o también se pueden hacer distintas plataformas. Aunque sea, por ejemplo, todo el mecanismo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La antinatura es esto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque ahí tú puedes empezar a hablar lo que yo le denomino ingeniería técnica. ¿Qué significa la ingeniería técnica? Una palabra que no es que yo la haya inventado, pero la ingeniería técnica será por otras cosas. La construcción de edificios, la construcción de una nave, lo que sea. Pero en el piano existe la ingeniería. Sí, existe la ingeniería si tú la empiezas a mirar con ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú... Este es el estudio de los monos. O sea, cuando uno puede crear un parámetro, que después se puede copiar y se puede pegar y se puede hacer en todas las partes, eso hay que estudiarlo. Y hay que saber que lo estás haciendo. ¿Me entiendes? Después se te da la posibilidad, bueno, si uno quiere, de empezar a recrearlo en otros lugares. Por ejemplo, en el Valle de Oberma. Bueno, yo tengo acá todavía el tema de la lección mía de la mano, que no puedo... No explico todo esto porque no puedo tocar la mano izquierda porque tengo una tendocinnovitis tremenda que me agarró, bueno, para estudiar cosas técnicas de una manera un poquito exagerada. Que no debería ser. Pero bueno... Por pasarse de rash. Uno se pasa de rash a veces porque... Lo que pasa es que uno, cuando llega el momento que le va gustando y se va... Autofigiendo. Subiendo la vara, subiendo la vara y hay que tener cuidado porque, bueno, la mano es... Bueno, entonces tengo una... Ya estoy saliendo de ella, pero hace unas dos semanas atrás no podía ni tan siquiera apoyar la mano izquierda en ninguna parte. Y ahora no... Pero bueno, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hablar sobre los primeros estudios de Chopin donde se puede quizás armar una base, como digo yo, una plataforma común, por ejemplo. ¿A qué te está planteando? Te está planteando... Primero, segundo dedo, cuarto o quinto. Claro, Chopin no tenía más nada que hacer. Evidentemente. Pero bueno, ya está bien. Vamos a hablar. Pero tú uno tiene que estar consciente que ese es el problema fundamental. ¿Me entiendes? Por tanto... Ahora, pero para que eso pueda sustituir efecto, usted tiene que siempre mantener la base primaria de lo que yo denomino cómo debe ser el ataque pianístico. El dedo pegado a la nota, pegado a la nota, y entonces a partir de ahí el ataque hacia abajo. Y poder controlar si va a ser usted un ataque donde va a ser la mitad de el centímetro, de un centímetro para que baje el piano, o menos de eso. Lo tiene que definir. Usted lo va a definir a independencia de cómo usted va o no a mirar esa nota. Perdón, ese pasaje musical, por decirlo de alguna manera. Por tanto... Yo pienso acá, en este estudio, como es tan rápido... El número... Bueno, vamos a ponerlo... de... la mitad. O sea, la mitad de un centímetro. Que es lo que más o menos es lo que baja... en profundidad de la tecla. Por tanto, vamos a ponerle un cuatico o medio... o medio... o medio... Me la mitad de un centímetro. Ahí yo estoy. No, 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 este es el baile de Obermann. Ah, ok, ok. Claro, ¿qué fue parecido? No, se lo puse yo. Ah, ok. Por eso yo recreé. Ok. Ese mismo sistema... en el baile de Obermann, al final, del IS. O sea, es otra cosa, lo que ya no sé ni cómo está escrito ya. Pero me gustó esta fórmula y me encantó, así que bueno, lo sigo haciendo así. Después un día, bueno, tendría que mirar, fijarme exactamente cuál es la nota que está escrita y qué es lo que está... Pero bueno, pero... Después, por ejemplo, después, ¿qué yo hice? Bueno. Le empecé a darle otro tipo de aplicaciones bajo el sistema que me gusta a mí de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es qué? En una obra del IS que es muy poco conocida que es Las Variaciones sobre las letras B, A, C, H de José Gustavo. Sí, vamos. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede? En fin. Es difícil que es eso. No, eso es un reloj. Encima. Encima. No, la del IS no termina así. Encima. No, no, no. Pero bueno, pero bueno, para mí me gusta... Pero es el estilo igual. Está bien, porque tampoco le vas a agregar a la lista con que suena Freddy Mercury, ¿no? No, no, ojalá se lo pudiera hacer, pero no, no. No, no, pero bueno, en fin de cuentas, total, es como si está muerto ya, ¿sabes qué? No se va a ofender así. Ni se va a enterar. Ni se va a enterar. Entonces, bueno, entonces, a lo que yo voy, que lo que hay que prestar al tipo de la plataforma. Ahora, al abrirte la mano de esa manera, también te van otras posibilidades. Bueno. ¿Qué se puede hacer con el estudio número 2? Bueno, terceras, cuartas. ¿Qué tenemos con las terceras? ¿Qué tenemos con las cuartas? ¿Qué suenan de pareja? ¿Cuál es la cuartas? Sí. ¿Veroica? Segunda sonata de Chopin. Y así, va sumando, ¿me entiendes? Va sumando cosas, va sumando cosas. Ah, y ahora que estamos, mirando esta acá. Son otras notas, pero está resuelto. Claro, pero, pero, y ahí puedes seguir utilizando, entonces, utilizando fragmentos de esa plataforma y vas uniendo fragmentos y fragmentos. Y le hablé, por ejemplo, yo no tengo acá los cuatro esquersos, sino sería, yo encontré ahí, por ejemplo, los cuatro esquersos de Chopin, que yo, o sea, yo los toco también, todos los cuatro, o sea, yo prácticamente toco toda la obra de Chopin y muchas otras cosas, pero bueno, y ahí te vas, pero mira esto, qué interesante, es muy interesante. Es muy interesante. y eso con el cebolla, ¿no? Hay cosas muy comunes. ¿Qué es la misma plataforma? no es que sea igual, es la misma plataforma que puedes utilizar si se tiene una plataforma. Entonces, a veces, cuando la gente dice, cuando nosotros decimos, nosotros los pianistas que estudiamos, que somos concertistas de la escuela rusa de pianos concertistas, casi tocamos todo. ¿Pero por qué tocamos todo? Porque cuando empezamos a mirar un criterio, esta naturaleza, te das cuenta que prácticamente puedes tocar el resto. No digo que a lo mejor en ese mismo instante, no, está bien, pero si tú manejas esto, tú dices, bueno, ¿por qué no puedo manejar si te gotas? Y van a ver muchas cosas, inclusive después puedes hasta pensar en otros compositores, por ejemplo, la chocada de Schumann. Y ahí empiezas a ver, y entonces, y después, por ejemplo, en materias de, y en materias sonoras, decir, de melodías románticas, bien románticas, donde predomina, todo es como un arsenal de cosas que es muy parecido, simplemente todo tiene que ver, tiene que ver un poco cómo uno va encontrando en la misma plataforma, algo similar que pueda ser utilizado para él. Segundo concepto de Schumann. y entonces, a ver, sí, pero acá lo que no se puede confundir es que la melodía sea parecida, no, son dos cosas distintas. la tercera sonora de Schumann. No sé por qué motivo nunca me la estudié, pero bueno, ahora no me acuerdo cómo es la, no me acuerdo exactamente como para poder toquetear la segunda melodía, la segunda melodía, la segunda parte del movimiento, que es toren, de todo, o sea, es muy parecida, pero bueno, ahora no puedo tocarla, que hay mucho menos que estamos grabando, tendría que tener el libro delante y yo la tocaría así, pero bueno, ahí te vas a encontrar eso, te vas a encontrar, o sea, hay múltiples melodías y siguientes en Escriabin también, o sea, yo creo que el tema de la plataforma es muy importante, la plataforma tecnológica, para decirlo de alguna manera, y uno va creando no una sola plataforma, sino va creando diferentes plataformas a cada, y ahí va a empezar a encontrar, a anidar, si uno empieza, uno tiene que empezar a buscarlo, por ejemplo, mira, en el estudio no lo va a tener, hay que tenemos acá, un, dos, tres, cuatro, un, un, dos, tres, uno. Bien, o sea, secuencia sin parar, Ese es el estudio número uno de Muscox, un 72 O sea, él va jugando Con la relación entre uno, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, uno, dos O sea, va jugando con esa Entonces hay esa relación que va haciendo el estudio Muscox que no pensó, no creo que se había ocurrido En muchos momentos, él hizo una melodía y la convirtió en un estudio Esos son los estudios de Muscox Opus 72 y también tiene de las terceras, cuartas, sextas, etc Pero bueno, específicamente te vas a dar cuenta que es eso lo que él estaba buscando Pero sin embargo, ahí tú tienes Bueno, ahí tengo una plataforma para ir haciendo lo mismo Y por supuesto, cuando uno va a pensar en esa plataforma Empiezan a aparecer horizontes musicales distintos Por ejemplo Y es lo interesante de la música Pero si tiene que pensar de esa manera, si no se piensa de esa manera Créeme, no va a salir nunca porque eso no te lo van a ensayar No está escrito en ninguna parte Los profesores no hablan de eso porque ni les hipótesis ni tampoco saben O sea, es un problema de cada cual mira la música Y qué es lo que pretende encontrar dentro de ella Lo que pasa es que quizás también Vos lo podés pensar porque tocaste todo el repertorio de Chopin Es difícil, o sea, hay pocas personas que tocaron todo el repertorio de Chopin No, Chopin no Ni el de Liz Prácticamente yo, mira, mi hobby, no sé cuál es Mira, cuando yo nací, existía la televisión Me digo, sí, no, tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero bueno, lo que yo me refiero es que cuando uno estudia piano De la manera en que nosotros estudiamos en La Habana Con profesores rusos Yo aparte yo tuve la posibilidad descomunal De meterme en la escuela de Jacob Fleet A través de los grandes maestros rusos que tuve Desde que era niño Desde mitad de la adolescencia, a los 14 años Hasta que me dieron a los 26 años Entonces Llega un momento que ya Ya enfocaba la música distinto La enfocaba de otro punto de vista Buscando plataformas Y después me puse a sentar Y pensar ¿Pero cómo hacíamos esto? La otra cosa No estaba contaminado con cosas que no servían Hoy por hoy Tiempo que es muy chiquito No, no, no Sonoramente No existía internet Lo único que yo tenía era Los discos No, los discos Porque ni siquiera las partituras Ah, sí, había Tenía algunas partituras Estaba en conservatorio Amadeo Rondán Que era chiquito Trece, catorce años Que se yo Y entonces, bueno Yo entraba allá a la discoteca La discoteca No iba a bailar A ver la biblioteca Y la discoteca O sea, los discos Que eran todos discos De pasta Y un tocadicto Entonces, el profesor Que era en Medellano Siempre viene a escuchar música Y ahí sí no había Discos de música popular Así que había que escuchar Sí o sí Lo que había escribido Era un conservatorio De música clásica Entonces Yo me la pensaba Escuchando todo el tiempo Capaz que Había una o dos versiones Porque como yo Nada más que conocía esa Bueno, vamos a escuchar Esta Mira qué interesante Me gusta esto Entonces Traté de buscar la partitura Entonces No me fui contaminando Contaminando ¿Qué significa? Escuchaba nada más Los grandes Porque los únicos Que grababan discos En aquellas épocas Eran los grandes pianistas Del mundo No escuchaba Hoy hay muchos artistas De cabotaje Hoy escuchas a Lanlan En YouTube No, tal vez no A ver No, no Escuchas no Le ves la cara a Lanlan De tránsito lento Nada más Está bien Está bien Él vendió eso Y fantástico Pero bueno Al margen de eso Cabotaje Yo me refiero A después muchos artistas Que ganan premios Inclusive Porque bueno Ahora los premios En aquel momento Habían No habían tantos Concursos internacionales Los concursos que habían Eran brutales Brutales Que para sentarse A tocar ahí El concurso El concurso Estaba Chaycock El de Bélgica El de Montreal El concurso Lit En Gran Bretaña El Margarillón Era de segunda instancia No entraba En esos grandes Después estaba El concurso de Sidney El de Lis En Budapest Y ya Terminaban Y ya Los grandes Después venían Concursos Locales Que venían Bárbaros Pero Nada No pasaba nada Con ellos Nadie surgía de ahí El René Isabel De Bélgica Por ejemplo De los grandes Eran de grandes Allá había que tocar Muchísimo piano Y los niveles Eran descomunales Eran muy grandes Pero entonces ¿Qué pasa? Al Como signo De los nuevos Tiempo De comillas Se cae el campo Socialista Y empezaron a salir Toneradas de artistas De la Unión Soviética De los países Socialistas Y de otros países más O sea Fundamentalmente Y empezaron a mezclarse Gracias a Dios En todo En todo El planeta tierra Increíblemente Entonces Empezaron a florecer Millones de concursos Que ya no Que no necesita Que ya no No se necesitaba No se necesitaba Prácticamente Que nadie ganara Un concurso Tchaikovsky Porque si no quedaba Nada más que Para esos grandes Músicos Encumbrados Etcétera 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 Y mientras tanto Nada Vamos a Empezaron a salir Muchos concursos Locales Que se convirtieron Se iban 40 70 80 90 100 150 60 60 Pianistas Y salían laureados También Obviamente No vamos a comparar Un laureado De esa naturaleza Con los laureados Que salían De eso Y que siguen saliendo Todavía de esos Grandes concursos Hay una gran Diferencia Hay una gran Diferencia Entonces El Chopin de Basoya Se me olvidó también Acordarme de él Entonces Ahí donde está Dice Bueno ¿Y qué pasa Cuando tú escuchas A todos estos pianistas Es como Nada Mal No tocan Porque fueron Hasta premiados ¿Sabes? Y muchos Esos lugares Y los Y los Y los Mismos Profesores Que formaban Parte de jurado Tampoco Tenían Una gran Trayectoria Que uno Día Wow Entonces Todo eso Empezó A convertirse Que El piano La música Un poco Estaba accesible Prácticamente Para todo el mundo Y ahí Donde yo digo Empezó La contaminación Sonora Porque Todo el mundo Puede grabarse Ahora un disco Todo el mundo Ahora puede tocar Lo que le dé Su gana Mientras que pague Por algo Las discográficas Ya no están Grabando Tanto Siguen grabando Porque ese cuento Chino De que Cada año Se vende Más discos Más discos De grabados En serio Eso Fue un momento Empezaron Las especulaciones Mentiras La gente Empezó a piratear Porque el que no El que no compraba Un disc Porque no tenía dinero O tenía ganas De pagar 30 o 40 dólares Total Y vino internet Y punto Para ese problema Ese nunca hubiera ido Escuchando un concierto Porque no tenía la plata O no tenía la posibilidad De viajar Pero bueno Después Eso parece que Se empezó a entender Y el que tenía el dinero Bueno Se compraba un gran disco De la Sony De O de la O de otras Pequeñas O pequeñas Discográficas Que hacían Determinado nicho De música Ahora Empezó a su vez Lo que yo denomino La contaminación ¿Por qué? Porque Tu compañero de aula Ganó Un concurso No sé En Brasil No le quiera Ah, ¿cómo se llama el concurso? Ah, mira tú Ah, perfecto Entonces Ahí Es tan bueno Sí, era muy bueno El tipo No estoy diciendo que no Pero jamás hubiera ganado Ni tan siquiera hubiera pasado Una primera vuelta A un gran concurso internacional Y esa diferencia Entre una cosa y la otra Se fue abriendo más el espacio Pero a su vez Fue creando un problema grave Grave no Un problema Que era Que los grandes Que tuvieron la oportunidad De estudiar en el conservatorio Con los grandes Y legendarios Profesores de piano Bueno Sí, pero Y Yo estoy acá también Y la verdad Que me escuchan más que a ti Wow Es cierto Me escuchan más que a ti ¿Por qué? Yo gané un concurso No sé En la Perindinga De Ciudadela Y un concurso Donde hay un festival Donde te lo pagas Y te pagas Y te grabas tu disco No fue una gran Te lo grabaste tú mismo Fuiste Pagaste No sé Veinte horas Que es más o menos Que se ha grabado un disco Veinte horas Después más unas diez horas Para hacer mezclas Y ya a las cuarenta horas Ya tienes un disco Grabado de piano ¿Que alguien te lo cumple? No lo sé Capaz que sí Porque hoy tienen muchos fans Tienen muchos amiguitos Que se ve Y se vendieron ¿Cuántos vendieron? Ponle Quinientos Seiscientos Mil discos Nada Fueron todos sus amigos Y no estaban Porque al fin de cuentas Lo que la gente quiere es vender Y ahí termina toda la historia Y eso le va abriendo la puerta Para miles de festivales Que también son importantes Tocar en ellos Porque después te pagan el pasaje O si no te lo pagan Por lo menos te dan un concierto En una sala Donde hay un piano Medianamente Y si también El aforo del teatro Es un teatro pequeño Nunca va a ser un teatro Tipo Colón Ni mucho menos Porque ahí no llega Pero vas a hacer Entonces es lo que llamamos Contaminación sonora ¿Sonora de qué punto? De que no vas a empezar A escuchar nada de esto Porque nunca se lo dijo a él No No sé Ni Y por tanto Bueno, acá hay un nombre No voy a mencionar Que bueno Ya ha tocado hasta en el carnijo Mentira No, toco en el carnijo Punto Si no hay una nota Que sirva O sea Que sirva Con todas las cosas Los recursos Que uno debe tocar Tener para poder tocar Arriba o abajo del piano Por lo menos Cuando se toca A ciertos niveles pianísticos Importantes En lugares importantes Y con obras comprometidas Pero Está O sea No se puede negar Por tanto Volviendo para Volver Otra vez Para cerrar este tema Si vamos a pensar A partir de ahora En Ir creando De a poco Porque esto Lleva Por eso es que Yo te mandé a buscar Bueno Vamos a seguir trabajando El 4 El 23 O El 23 Y ahora el Moskov ¿Por qué? Porque La digitación O sea El tema Digital De cómo plantear 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Es importantísimo Porque acá Lo estás mirando De diferentes maneras De apetito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y así va uniendo puentes puentes y ambas amando puentes sonoros eso es lo importante que hay que hacer ahora por ejemplo ya que estamos con este estudio no 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 hace falta no hace falta para nada y entonces así vas a poder tener una cosa muy globalizada y los dedos se van perfeccionando de una sola manera una que los dedos tienen que tocar parejo no importa si es el cuarto, el quinto, el tercero, el primero o el segundo todos igualitos después va sumándole volúmenes y bajando volúmenes pero siempre a partir única y exclusivamente de que el dedo está posado no importa si es una tercera, no importa si es una sexta y no importa si es una octava a la velocidad que vaya para aquí siempre el mismo principio ojo, no está escrito así tiene ahí que es una sola nota pero bueno vamos a hacerlo pero para eso también tiene una cosa interesante que eso va a ser otra clase va a ser técnica de octava es el mismo principio usted tiene que siempre mantener el mismo, o sea tocar el piano es como hacer un edificio si usted planta cuatro las cuatro columnas grandes usted usted puede levantar un edificio eso sí tenga cuidado porque acá en la Argentina en Buenos Aires olvídate el tipo se aparece medio borracho no se da cuenta mete la excavadora como había pasado ya y hoy estaba yo bien y después no se enteró que no se podía abrir el huevo y siguió a abrir el huevo y tumbó el edificio al lado sí, un caballito fue y destruyó es Argentina bueno, por lo que estoy diciendo tenga cuidado pero bueno las cuatro los cuatro nadie te va a hacer eso en las columnas del piano bueno, pero bueno no voy a yo creo usted siempre mantenga es el mismo principio no, es de muñeca pero con los dedos fuertes después pongo esta capa para que se pueda ver no, no, déjate no, no, déjate no, no, déjate no, no, déjate no, no, no todo para no no, déjate no, no pegado después pero el cual el problema que surge que la gente que no que la gente sin darse cuenta no mantienen el principio de si va para abajo o hacia arriba y se empieza a mezclar yo lo hago de muñeca por eso lo hago mal no, no, no no, no, no puede ser que sea de muñeca no importa el tema es que lo que tiene que estar parejo cuál es el movimiento que va a hacer o hacia abajo o hacia arriba habitualmente la gente no se da cuenta de eso le sale la joltada porque le sale pero bueno pero no es igual porque cuando el cuando tú por ejemplo sabes que tú vas a hacer movimiento hacia abajo la única manera que tiene control es decir esto pero cuando estás tocando cuando lo estás tocando estudiando la gente no se da cuenta y de repente empieza o hacia arriba y hacia abajo pero bueno le sigue sonando a sus oídos pero en realidad cambió la textura del sonido porque no es lo mismo hacia abajo que hacia arriba por ejemplo que hacia arriba ahora cuando se empieza mientras las dos ahí ahí es donde donde se forma el volumen claro a lo mejor la persona en su momento yo por ejemplo a veces voy mezclando porque voy a altas velocidades y me parece que puedo utilizar pero agrede lo hago porque es como como que cambié el sistema y la muñeca se alivió o sea aunque en realidad tendría que buscarlo de otra forma que después de eso vamos a ver que por ejemplo los momentos de descanso de la muñeca principalmente cuando son en obras que son por ejemplo el estudio número 22 de Chopin entonces cuando son estudios así que van a velocidades importantes y que encima se mete el pedal en el medio con cosas distintas difíciles hay que tener mucho cuidado con eso entonces porque hay que vigilar que siempre sea hacia arriba o hacia abajo no importa lo que te sea cómodo para ti pero siempre iguales pero siempre iguales ¿por qué? porque es muy sencillo mira esto no puede ir para el lado porque es una cosa de madera que hacia arriba o hacia abajo punto esto es una bizarra que no se o sea no hay manera que vaya a desreplazar porque esté rota bueno se cayó para ahí no está bien pero si no o sea esta la tapa el piano suba hacia arriba o hacia abajo punto el libro se cierra o se abre entonces la muñeca ¿por qué va a ser diferente? y esto es hacia arriba o hacia abajo o también tiene esa cosa de poder trabajar los laterales pero laterales para que sepan para ubicar la nota no o para sencillamente hacer cosas difíciles que tienen que ver con rotaciones que si tienes una buena rotación de eso habría que hablar porque eso es lo que le llamo la ingeniería empezar a utilizar todas las posibilidades de recursos como tal y para eso hay que hacer ejercicio como tal que diga tú un dos tres cuatro un dos tres un dos al revés ahora y hacia arriba hacia abajo hacia el medio y de medio hacia abajo esas cosas tiene que el dedo dominarlo porque el dedo tiene que tener recursos recursos la mitad de los pianistas en el mundo lo único que hacen es mover el dedo como pueda a uno le sale muy bien pero no manejan los recursos naturales del dedo el dedo puede hacer esto ta 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 pa 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 no es solamente para que se cambie de lugar como te dice esto puede ser para miles de cosas por ejemplo para disparar hacer este movimiento y que todo caiga por ejemplo cuando el estudio el estudio no uno que se cambie ¡Gracias! 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 O sea, sirve para eso. ¡Gracias! Y pisos de altas velocidades. ¿Entienden? Esos son los diferentes estersos. El estrés número 4. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Ok. Se te agota las manos. Por hacer eso te dio otro tiritis, ¿no? No, no, en realidad me estaba dio porque estaba tocando... No lo muestres, porque te vas a hacer la mano de vuelta. No, no, lo que pasa... Dicen que Rasmaino tocaba hasta acá. Yo también toco hasta acá. No, creo que hasta el lag. No creo nada. Desde... Una quincea. Yo llego a la décima. Ok. Pero bueno. Estaba ahí... Me dañé un poquito porque en realidad lo que quería era para uno, para el final de una obra que quería hacer... Tata, ta, 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 ta... Y just Bible a daughter... Igual, y se ve que... Ni poblea no dijo, yo, acá no me meto. No, no, pero bueno, pero bueno... De apobita. De a poquito va saliendo, porque bueno, yo la estaba tensionando demasiado, entonces cuando repite, 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 en un momento yo empecé a hinchárseme, la tendocenovitis. Pero bueno, a lo que yo voy, todos estos pequeños, o sea, pero yo digo, cuando uno piensa, vamos a ver lo que yo dije hace semanas atrás, ¿Qué es la técnica? Es un estado mental dirigido a una cosa que tiene que ver con la música, con el piano. Yo soy pianista, no voy a hablar ahora de otros instrumentos, pero bueno, calculo que debe ser casi lo mismo para cualquier tipo de artista, ¿me entienden? Para cualquier tipo de artista musical. Y después, ¿quién resuelve eso? Bueno, el escritor, con el lápiz y el papel. García Márquez, por ejemplo, 100 años de soledad, yo una obra que la disfruto, y voy a hacer casi memoria, porque la he ido con más de 7, 8, 9, 10, 15 veces posiblemente. Y así, cuando tú lees a, no sé, a Tomás Mann, o a los grandes tipos de estos que son fenómenos, dices, bueno, eso está en la cabeza del tipo. Y entonces ellos encuentran la técnica para ese mensaje que ellos quieren hacer. Trasmitirlo. Claro, poderlo transmitirlo y uno poderlo leerlo. O cuando directamente están pintando. Y uno dice, wow, estoy viendo una escultura, claro, estamos hablando de gente siglos atrás. Dice, pero, ¿qué es esto? Estoy viendo, parece como se mueve todo desde mármol. No se mueve, bueno, parece también que se mueve. O cuando tú estás viendo todo, hasta las venas, Dios, el tipo, ¿qué onda con esto? Oiga, violencia. No habla, no habla, o sea, no habla. Sí, te está hablando. Te está dando toda una imagen concreta de lo que está pasando. Entonces, la música es lo que está sonando. Pero, ¿quién hace que suene la música? Los dedos. Por tanto, ¿quién tiene que resolver todo? ¿Quién tiene que tener todas estas herramientas? Si tú no tienes estas herramientas, no vas a poder funcionar como un gran pianista. Sí, vas a poder tocar el piano. Y posiblemente está bien, con mucho éxito inclusive. Pero de ahí, cuando se aparece un artista de estos que realmente pueda calcular todas estas cosas que estoy diciendo, uno se queda y dice, yo me fui hace diez. Mira, yo me estoy acordando. La fecha se acuerda. Yo, por ejemplo, el primer concierto de piano que vi de un gran, en la gran sala de conservatorio de Tchaikovsky donde yo estudié, fue Emil Gileks, tocando, como se llama esto, con la orquesta sinfónica, el concierto de Gris. Me quedé así. Y ni respiraba. Y dice, bueno, ¿y por qué no respiraba? Porque tenía tantos recursos que se notaban. El tipo estaba tocando. Yo decía, cuando yo escuché, por ejemplo, a Leonie Cohen, el violinista. También en la sala, que estaba tocando, no sé, una sonata de Beethoven. No me acuerdo, hizo un movimiento. Yo decía, está tocando lento, pero me da lo mismo. No necesitaba, porque ya me llenaba todo. Cuando yo escuché a Rister tocar el primer concierto en la sala de conservatorio de Tchaikovsky donde estudié, este tipo, ya está, está. Venga, acá un concierto, el primer concierto que tengo, y me encuentro a este pelotudo, que venga a tocar cuatro sonatas de mierda, de chubes. ¿Por qué, carajo? Y casi le pego. Yo no pagué nada, o sea, ni que yo hubiera pagado. O sea, yo iba, no me acuerdo con quién, me iba a macular, y o sea, hablé con un pincerector, de alguna manera, me pánense por ahí, ya está, no fue hasta diez más. Entonces, ¿qué era? Pero yo cuando escuché, y encima con un Yamaha, le dieron un Steng, no sé por qué le era, le debemos tocar con un Yamaha en aquel momento, y decía, la sonata más vistosa. Yo pensé que iba a tocar las sonatas de Esqueda, las sonatas de Procufi, y decía, y nada, me lo tuve que comer, y yo decía, ¡ja! ¡Wow! ¡Dios! ¿Qué? Ahí yo empecé a entender, siempre lo entendí, pero una cosa es ver en vivo a esas grandes bestias musicales, más que todo, y decía, pero por Dios, ¿cuál es la diferencia entre lo grande? O sea, antes no sé si había tanta diferencia, yo pienso que tampoco había tanta diferencia, que tenía técnica, tenía técnica. Ahora, el uso de la técnica, que él le daba, era distinto. ¿Puedo tocar rápido? O míralo. Cualquiera toca rápido, si sabe mover bien los dedos, si sabe lo mínimo que se ve, y tiene, y estudió mucho. Ahora, la diferencia, ¿qué es lo que haces tú cuando mueves los dedos? ¿Qué es lo que hace que se queden esos sonidos como perlando, como dices, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿El cambio el pedal? No sé qué. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué sé? No. Muchos recursos técnicos que tienen esos dedos. El tuyo nada más que sube y baja. De una sola manera. Claro. Pone el pedal y sube y lo saca. Exacto. Y porque si quieres bajar y sube y sube, pone el primer pedal. Digo, el pedal izquierdo. Eso es lo que utiliza y sube y baja. Es obvio que sí, te va a gritar que sube, pero después del día siguiente se te olvidó. Ah, cuando tú escuchas a estos tipos, no se te olvida nunca nada que tú lo escuchaste aquella vez. Entonces, es como cuando dices, bueno, tuve el concepto con Pink Floyd. No se te olvida nunca. Jamás. Pasan 20 años, 40, se mudieron todos y tú sigues todavía buscando a ver. Que tengas alzaga. Claro. Lo sigues buscando todavía. ¿Por qué? Porque lo que escuchaste aquí, aquella cosa, te quedó metido ahí en el cerebro. Después escuchas a Dale Espósito y todo lo demás, bueno, medio que te da lo mismo. O sea, si no es ella, vendrá la otra y si no el otro, verá el otro chimichurri. O sea, da lo mismo. Y todos con muchísimo éxito, pero lo que, lo escuchaste hoy y a los dos días se te olvido. Hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos recursos y los pocos recursos que tienen son básicos. O sea, básico que significa. El dedo, si tiene esta posibilidad de hacer esto, ¿por qué no lo utilizas? Si tiene la posibilidad de hacer esto, ¿por qué no lo utilizas? Ah, por ejemplo, cuando te... ¿Por qué no lo utilizas? No. 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 El movimiento más hermoso que existe Ah, profeta Yo sin pedal Yo cantaste El resultado fue que salió con el canto Porque esa es la cosa Yo no ando buscando el canto Yo ando buscando pensando Lo pongo abajo Siempre haciéndolo ¿Ves? Estirito Levanto Y extraigo Por tanto Me aguantó el sonido Y pude hacer esto Desde arriba Después Estiré Dos T Bueno Y ahí Bajé Y aquí Empujé Pi, 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 pi Empujé Dice rotación Perdón Dice rotación de peso Con lo cual Alivió ¿Cómo se llama esto? El ataque Perfecto Punto Y sin poner Y sin poner Ni una gota de pedal Esto se llama Apliqué Múltiples recursos Sin una gota de pedal Y en un piano Que bueno Sí, no hay la gran cosa No, no, no Es un piano funcional De estudio Etcétera, etcétera Pero que no está Ya está No se puede hacer Sí, pero no se puede lograr ¿Por qué? Porque yo sabía Que podía aplicar Todos los recursos Como tal Resultado De la aplicación De todos Los múltiples recursos Salió Esa melodía Después de la mente ¿Tú sabes qué tiempo hace Que ni tan siquiera Me habían confundido Como cuatro o cinco notas Porque encima Se las había cambiado Todas O sea Medianamente parecida Estoy tocando memoria No me empiecen a darle Palazos ahora ¿Ven? Toca lo que se le cantó Básicamente Si le cambió una nota Aprieto en esta muerte Y era sordo Y era sordo Así que no puede decir Bueno Pero a dónde yo voy Sí Y Obviamente Cuando tú utilizas Ya el pedal Para poner todo Para Es para Que esa melodía Que está ahí ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque te hace El pedal De la contra alta Entonces Te das cuenta Entonces ahí Cuando tú sientes ¿Qué onda con eso? Me inspira Me da Me da Me da Me da Me da Me hace pensar Me hace Son los detalles Que por eso te digo Hay que manejar Todos los recursos Y manejar los recursos Que tiene ya La mano Información Un, dos, tres, cuatro 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 Estas cositas Que estoy Un, dos, tres, cuatro Eso es El retrato Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Ahí yo estoy exagerando Porque no No hay que exagerar Mira Hace poco Yo vi Había Unos estudios De la Tocando así Rapidito Así que Donde siempre digo La octava Y así Como Bueno Tato Tantito Tote Tato Tantito Y está bien ¿Cuál es el circo Hermano? Porque la verdad Es que Todo bien Pero La única Que se le olvidó Que el piano Se toca así Para estudiarlo Uno tiene que estudiar En proporción En proporción A lo que Uno va a aplicar Cuando esté tocando En serio Por tanto Si yo nunca Voy a tocar Nada Bueno, sí Creo que había un video De Ya Cossack Que el otro día Lo subí a Facebook Ya Cossack Un maestro de piano De esos brutales Brutales Violentos De la época Deligado De los años 50, 60 Que se yo 70 Que se yo Bueno Y encontré un video Creo que era De la tocata De Procofe Bueno No puedo tocar Con este Estaba Estaba Payaseando Estaba Pero estaba A serio Que se yo Tita Tita Entonces Si te das cuenta Pero Tocas 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 No 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 Tocas 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 No 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 Pero bueno Estaba Payasea Estaba Grande Estaba Estaba Jodiendo Ahí En el Aula No No Sé Alguien Lo subió Y Entonces Está bien Si lo Quiere hacer Pero no Para aquí Yo voy a No Está bien Perfecto Pero la pregunta es Si Te sirve para algo Bueno Si No Si No lo sé El número Dejo Por tanto Yo estoy Estable Si tú Quieres Estudiar En serio Octava Tienes que Pensar En esto La proporción O sea Usar La dinámica Física Natural De la vida Punto Que significa Mantener La regla De que El peso Que tú tires Hacia abajo Es que te devuelve La tecla O lo que sea Porque es una ley Física Creo que es la Número 3 No No importa La que sea Sí Por cómo está Construido El piano No 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 Un problema De piano Es un problema De todo Lo que sea Si tú agarras Esto No Pero si yo hago así No me lo devuelve El peso Sí 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 Te devuelve En proporción Ah bueno No lo veo No 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 Por ejemplo Si tú agarras Si tú Es el peso Te lo devuelve Después no Te lo devuelve O sea Lo que sea Te lo rebota Con la misma presión Que tú te lo diste Esa es la tercera No sé qué pirulo De no sé Cómo se llama Entonces Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que para qué tú Vas a hacer esto Si tú nunca vas a tocar así No te sirve para nada Esta vez Si te crees que te sirve Hazlo Lo que pasa es que ¿Qué es lo que se debería hacer Un poquito? Bueno Perfecto Si yo nada más que tengo Esto De un centímetro Para bajar A lo sumo A lo sumo Lo que puedo hacer es Tirarle Es saber cuál es el peso Que yo voy a hacer Y sacarlo Un centímetro más Para que me sea útil Útil ¿Por qué? Porque entonces se supone Que hay que utilizar La cantidad de fuerza Hacia abajo Que voy a utilizar Entonces yo voy a duplicar Esa fuerza Para poder hacer El mismo recorrido Hacia abajo Ahí sí estoy Ahí sí voy a tener una cosa Que va a tener Que te va a dar Una potencia ¿Me entiendes? ¿Me entiendes ahora? Entonces a medida Que yo vaya Bajando No sé Esa altura Desde acá Un poquito Un poquito Yo tengo que ir empezando A sacarle peso Porque ya estoy bajando Ya estoy también Sacando ¿Cómo se llama esto? Estoy bajando La distancia ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Hasta que llegue acá Entonces cuando llegue acá Como ya la mano Se supone Que usted es relajado Al hacer esto Va a ser Por rebote Va a pensar Que está haciendo esto Pero no lo va a hacer Sino que se va a concentrar De aquí para abajo Y tú sí vas a tener Una fuerza Muy poderosa De octava ¿Me entiendes? Y por supuesto Hasta de velocidad Ahí sí Vale la pena Mira cuántas cosas Ya puedo hacer Ahora Voy a hacer Te puedes ir por acá Ya está Te puedes ir Por la tecla negra A la altura ¿Ves? Y entonces Y tengo que O sea Poder controlar Poder controlar Que sea casi la misma altura Bueno viste Tampoco es No va a estar con un centímetro Pero bueno Pero por lo menos Te puedes fijar Por la tecla negra Que es la que supuestamente Ahí Entonces Duplicas Duplicas el peso El peso Entonces Voy a bajar Un poquito menos De la mitad De ese centímetro Por tanto Ahí la pongo Más o menos No sé Así Acá Y entonces Le saco también El peso Para que me vaya Devolviendo hacia mí La posibilidad Del rebote Con menos peso Saco Y ahora voy a hacer Directamente Y entonces Y entonces Bajo de acá Un poquito más Y hago Conoce esto La sonata De la isla J No Que es la favor No De la isla Ahí puedes hacer cosas Puedes empezar a hacer música Y no Está bien A mí me sirven estas cosas Para la hora De empezar a dar una masterclase A partir de ciertos detalles Y así Todo un montón de detalles Que son los recursos verdaderos pianísticos Porque tocar rápido Lo repito Si tienes una buena escuela Un buen profesor Que te enseñe, estudiaste muchísimo piano Tienes un piano en tu casa No tienes que preocuparte por los problemas de mi ley Bueno, fantástico Vas a tocar el piano como una bestia Pero la pregunta es ¿Qué va a pasar con los toques de piano? ¿Se acordarán de ti al mes? ¿Se acordarán de ti al mes? Sí Depende No Bueno O sea A ver Lo que yo quiero decir con esto Que son los recursos Que vamos No digo que hay Un día de esto Voy a pensar en hacer algo que se llama Desmistificar Por ejemplo Esto es una cosa de desmistificar ¿Por qué? Porque en realidad esto no sirve para nada O sea, esto no Porque tiene que estar 40 años Para que eso Para que entonces Ese peso Como tal Porque tiene que ir ante la antigravedad Simplemente Porque la realidad es una sola Te devuelve el piano El peso que tú le tiraste encima Porque es una ley De la gravedad De la vida De la cual tú no puedes Ni asortear Por eso hay que tener mucho cuidado Por eso siempre digo Cuidado con el piano Porque esto Es de madera Y hierro Y miles de porquerías Que hacen que esto sea más difícil De tocar ¿Por qué? Porque están así No importa Así lo crearon Si tú le empiezas a tirar Lo único que vas a encontrar Es golpetazos Golpetazos Y el piano Y no La naturalidad ¿Qué es lo que te da En la mano? El peso natural ¿Por qué? Porque lo que tiene Es una maderita Llena de De pestillitos Bueno Un medio Medio metro Hasta llegar a Pum A lo que está ahí Si tú le metes Un martillazo Él te va a devolver lo mismo Sí, pero ese martillazo Lo vas a escuchar allá Ese es el martillazo Que va a escuchar allá Y que te lo vas a devolver también Aquí Sí, pero es un momento Que te lo vas a acostumbrar Sí, no Eso no Te vas a acostumbrar Pero Por eso es que te digo Esto Hay que trabajarlo Y con esto te digo Ingeniería Técnica Pianística Si tú Piensas En todos estos detalles Que hoy te acabo de sacar Ahora Vas a dar un salto Descomunal Y a poco Se va armando La técnica De a poco Se va armando Todo lo que uno necesite Y de a poco Se va armando Una mirada Muy global De cómo Tiene que sonar La música Y con eso Terminamos El comentario De hoy Corte, corte Corte, corte Gracias.